¡Arranca! Tu amor apuntó muy alto ¡Despierta! Por eso fue que de mí nada sacó Cruzó como flecha errada ¡Ay! Que fácilmente evitó mi corazón Te enseñé a ser dueña de todo Si tanto quiso abarcar, nada apretó ¿Por qué? Te complace comentar con tanta seguridad Que te escondí la verdad Tu amor ignoro mi sencillez Frente a una complicación de no hallar a quien yo amar Pero tu amor apuntó muy alto Por eso fue que de mí nada sacó Cruzó como flecha errada Que fácilmente evitó mi corazón Valga bien la aclaración Plata en segunda mesa no soy yo Pero que valga bien la aclaración Plata en segunda mesa no soy yo Yare, 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 y Porque te enseñas en decir con tanta seguridad Que yo tuve toda la culpa, la culpa fue de los dos Muy bien, vaya bien la aclaración Pronto en segunda mesa no soy yo Toma chocolate, haga lo que debe Así me dijo mi amor Y yo le dije, cierra la puerta Que por ahí no me voy yo Muy bien, vaya bien la aclaración Pronto en segunda mesa no soy yo Pronto en segunda mesa Es así que no, 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 mamacita Arranca tú por favor Muy bien, vaya bien la aclaración Pronto en segunda mesa no soy yo ¡Navi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!